Pero insiste porque la luz no alcanza. Tu soledad es un cuerpo extenso donde reman furiosas las parcas del instante. Por eso dormitas al mediodía y subes el volumen de la radio y así es tu compañía, ruido y sombra que se excede. Tu corazón, un potillo sin madre, mantica la hierba que crece entre las piedras comunes de la angustia. Oh viajero, oh marnita oscura donde cuece su vino el desencanto. Largas noches brindamos por la ausencia, por la vieja ternura de los patios. No es envejecer, amigos, tampoco el naipe ya dado del destino. Es que la luz no alcanza simplemente y nos conmueve esto rosario esta mañana. Bueno, es un libro que se llama Contalles Terrestres que uno puede adquirir.